Entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar al candidato al Senado de la República por el partido Morena, el señor Santiago Nieto. Santiago, ¿cómo le va? Qué gusto recibirlo. Ahí lo tengo, lo voy a tener en un instante. Estoy estableciendo la comunicación con él. Santiago, ¿cómo está? Qué gusto recibirle. Parece que traigo perdida ahí la comunicación. Lo están enlazando en este momento ahí de su equipo de comunicación y en cuanto lo tengamos. Y si no, a ver si le podemos pedir a su equipo de comunicación que nos dé un enlace a Zoom. Si no, ya lo tengo ahí, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan? Estupendo. Genial. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bien. Un saludo a ti y al auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le voy a hablar de tú, Santiago, porque en realidad es un hombre muy joven. Bien. Oye, Santiago, primero felicitarte porque sé que te fue muy bien el día de ayer en parte de esta gira que estás realizando ahí en los municipios serranos. Sí, efectivamente tuve un recorrido por la sierra. El día de ayer concluí, en estos primeros 20 días de campaña, la visita a los 18 municipios del estado. Tanto la sierra como el semidesierto, como la zona sur del estado, incluyendo San Juan del Río y evidentemente la zona metropolitana de Querétaro. Y realmente una gran reacción y me encuentro muy contento, muy motivado y sobre todo viendo un proceso en donde, de acuerdo con nuestros datos, la doctora Claudia Shemba, una ventaja en Querétaro que en 15 puntos a la competidora de la coalición opositora y eso me genera una gran confianza en el proceso electoral. Santiago, quiero preguntarte, pues ya es el día 20, hoy arranca el día 21 de la campaña. Como mencionas, ya has hecho un barrido por todo el estado. ¿Qué te ha dicho la gente y cómo te sientes en este momento? Bueno, primero hay un enorme apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos de Mitofsky y otras consultoras hablan del 57% de popularidad. Yo creo que incluso puede ser mayor en determinados espacios de Querétaro, incluyendo la zona metropolitana de Querétaro, particularmente las zonas marginales. Por otro lado, existe un respaldo hacia la posición de Morena que va creciendo. Morena es un partido en ascenso. Recordemos que en 2014 Morena no existía y hoy gobierna 23 estados. Va a gobernar seguramente Yucatán y Jalisco antes de concluir el año y estaremos en presencia de una realidad política absolutamente distinta, donde el PAN se encuentra atopado y donde el PRI está en proceso de extinción, lo mismo que el PRD. Entonces creo que al final del día, el futuro va a estar encaminado en dos fuerzas políticas, uno al centro izquierda, a nosotros y otro al centro derecha, pero con los crisis de corrupción que han ido acompañando al Partido Acción Nacional, incluyendo este documento que fue hecho público respecto a las negociaciones en Coahuila y en el Estado de México por el reparto de órganos autónomos, notarías y otros espacios. Entonces yo veo un enorme crecimiento y veo a la gente muy molesta en varios temas, en los asuntos relacionados con la movilidad, sobre todo en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, en los temas vinculados con el agua, la ausencia de agua. Me han comentado en cadereita que les regalan tinacos, pero lo consideran una grosería dado que no existe agua, la gente no tiene, abren la llave y no encuentran absolutamente, hay una carencia absoluta de líquido vital y bueno, por supuesto también, sobre todo en la zona de San Juan del Río y en la zona de la sierra, la inseguridad y la falta de desarrollo económico. Hay un punto central para la zona serrana que está relacionado con los migrantes y la forma de protección de los migrantes. Nosotros estamos pensando en tener seguros, seguros de salud, seguros para poder atender a nuestros paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras a partir de un sistema de salud y de seguridad, incluso de repatriación de aquellas personas que desafortunadamente por alguna causa pierdan la vida. Y dado las condiciones normativas que hoy tenemos, particularmente en Texas, con esta reciente aprobación de ley anti-migrante a nivel estatal por parte del Estado norteamericano de Texas. Y en esa tónica, las preocupaciones tienen que ver con eso, con agua, con falta de movilidad, con falta de seguridad, sobre todo por los temas de corrupción, particularmente en el ámbito de las presidencias municipales, que es donde las personas enfatizan que estamos en presencia de actos fuertes de arquecimiento ilícito y corrupción. Todo esto lo hemos estado recogiendo, lo estaremos trabajando de cara a la jornada electoral que vamos a tener el próximo 2 de junio, y sobre todo la construcción de los debates con las fuerzas, particularmente con el Partido Acción Nacional. Yo he planteado la necesidad de que podamos tener un debate en la fórmula del PAN con la fórmula que representamos en Morena, dado que en realidad somos los dos únicos fuerzas políticas que en realidad estamos compitiendo por la elección. Converso esta mañana con el doctor Santiago Nieto, que como saben es candidato al Senado de la República por el Partido Morena. Santiago, quiero preguntarte, mucha de tu carrera la has venido desarrollando a lo largo de muchos años en diversas instancias, no exento de vicisitudes, por supuesto, pero también con un reconocimiento por el trabajo que llegaste a realizar en la Unidad de Inteligencia Financiera. A la gente que a lo mejor apenas está empezando a conocer tu trayectoria, ¿qué le dices? ¿Quién es Santiago Nieto? Bueno, me viene un abogado, servidor público, un profesor universitario, he egresado en la Autónoma de Querétaro, orgullosamente educado en la verdad y en el honor, y es un sanjuanese comprometido con su entorno y con su estado. Bueno, realmente sí me ha tocado la fortuna de tener comisiones y cargos a nivel federal, como magistrado, como fiscal electoral, como titulado de la Unidad de Inteligencia Financiera, y también, por supuesto, en el ámbito local, como encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, pero bueno, siempre comprometido y siempre vigente en Querétaro. Realmente estoy muy orgulloso de estar en esta contienda electoral, porque nada hay más honroso que poder representar a nuestro estado en la camarada. Preguntarte también, Santiago, ¿qué viene en estos días? Ya hiciste el primer barrido, el primer recorrido integral por todo el estado. ¿Qué viene ahora a partir del día 21 de campaña? Bueno, vamos a hacer una... Primero, el día de mañana vamos a hacer nuestra presentación en torno a las propuestas en materia de agua. Sabemos que Querétaro es el sexto estado con mayor crisis hídrica. A pesar de que el titular de la CIA dice que no hay carencia de agua en Querétaro, la verdad es que yo ya me ofrecí y no me ha tomado la llamada para llevarlo a las colonias populares o para llevarlo a Tolimán o llevarlo a Mealco, a Cadera Itá, a Maconí, para que sepa que la ausencia de agua es una realidad en nuestro estado, y que solamente hay algunas colonias, seguramente en la que vive él, en donde no tienen la carencia de líquido vital. Pero nosotros estamos en contra de la privatización, lo vamos a plantear, estamos a favor de considerar al derecho al agua como un derecho de carácter fundamental, y por tanto para nosotros es vital que todas las personas tengan un libre acceso al líquido vital. También estamos planteando una reforma integrada a la Ley Nacional de Aguas para poder hablar del tratamiento de agua por parte del sector público y del sector privado. Creo que esto es un tema fundamental para poder tener viabilidad a un mediano plazo. Y estamos también con la idea de la racionalización del uso en los ámbitos agrícolas, lo cual implica evidentemente mejorar la tecnología para tener mecanismos a nivel absoluto 100% del campo mexicano de ríos que permitan la no desperdición, el no desperdicio del agua. Estamos hablando que casi el 60 o 70% del agua potable es desperdiciada tanto por las fracturas de los propios ductos como por el riego agrícola mal empleado que existe en grandes regiones del país, incluyendo evidentemente nuestro Estado. Entonces vamos a plantear en el marco del Día Internacional del Agua nuestra propuesta hídrica. Vamos a plantear la siguiente semana nuestra propuesta en temas de combate a la corrupción. Nos preocupa mucho que el Estado de Querétaro haya generado una obra de 7 mil millones de pesos que no resolverá el problema de movilidad del Estado y que además haya endeudado al Estado en 3 mil 300 millones de pesos sin ningún tipo de control administrativo que se haya dado para sancionar inclusive a las empresas que han incumplido con los plazos para la contratación y también que se haya utilizado 800 millones de pesos en un inmueble que al final del día se le concesiona a particulares. Entonces creemos que vamos a estar llamando al debate, llamando a la unidad partidista, participando en las discusiones en los 18 municipios para que Morena postule a las mejores mujeres y hombres a los cargos de elección popular en el ámbito local y bueno, por supuesto, pedir siempre el voto por Morena, de cinco boletas electorales, cinco votos por Morena para poder traer la cuarta transformación a Querétaro y para cambiar, evidentemente, algo que a mí me importa mucho es mejorar la calidad de vida de las queretanas y los queretanos. Yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, Santiago. Te reitero, esta es tu casa. Bienvenido por acá. Acá luego nos vemos. ¿Qué te parece? No, yo encantado. Cuando me digas, yo feliz de que podamos discutir y podamos analizar los temas, no solamente de coyuntura, sino de mediano y largo plazo. Finalmente creo que es lo que tu auditorio debe escuchar. Nosotros vamos por una izquierda progresista, por una izquierda socialdemócrata, una izquierda que permita sí atender a las clases más necesitadas de la población, pero también ensanchar a las clases medias. Yo creo que ese es el factor más importante para Querétaro, que podamos sentenciar las clases medias y generar espigales de crecimiento económico en todas las regiones del Estado y, por supuesto, mejorar la calidad de vida y disminuir la inseguridad que desafortunadamente ha ido creciendo en distintos espacios de nuestra entidad. Santiago, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un feliz jueves. Mucho éxito en tus actividades de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. El doctor Santiago Nieto es aspirante del partido Morena al Senado de la República.